El día que llegó el profesor al aula nos dijo que iba a ser una materia en donde cuando salgamos a la calle íbamos a empezar a ver los objetos, las arquitecturas con otras miradas. Yo a eso no le creí o no le di mucha importancia y a medida que pasaron las clases no podía creer cómo salía a la calle y miraba un edificio y decía renacentista o las esculturas que veía, si estaban con desnudo total o mismo viendo pinturas, si tenía luz teatral o si tenía fondo o era simétrico. Y en donde eso por un punto me encantó porque tengo cultura y aprovecho más si voy a un museo o me voy de vacaciones en donde voy a poder saber o contarle mismo a mis familiares si no saben de qué es esta escultura o este edificio. Y eso fue todo y me pareció una materia muy buena y excelente.